Gracias a todos. Ya se está grabando la sesión, vamos a empezar. Así que un poquito de boya. A ver, disculpen. Ahora sí, buenos días. Buenos días a todos. Vamos a empezar la sesión de hoy. Hoy tenemos nuestra práctica número dos. Vamos a trabajar, como siempre, algunas estrategias para poder abordar mejor los textos. Vamos también a trabajar una parte léxica. Hoy día vamos a hablar de las palabras y algunos significados, algunas palabras. Entonces te pediría que tomes apuntes, por favor, con tu libreta, con tu cuaderno, para poder tener nuestro léxico del día, para poder tener un vocabulario adecuado. Buenos días, Alexander. Buenos días, Naomi. Buenos días, Abel. A todos los que han saludado a Abigail, Ricardo, Katia, Mario y Alondra. Buenos días a todos. Empezamos entonces. Aarón, ¿cómo estás? Buen día. Bien, comparto la pantalla para poder empezar. Abre, por favor, en tu buscador una pestaña. Vamos a abrir el diccionario. Vamos a utilizar el diccionario. Sí, por favor, abre tu diccionario. Estoy compartiendo ahora la pantalla. Bien. Ya tenemos aquí en pantalla nuestro vocabulario básico. Esto corresponde a la página número 4. Por favor, nos ubicamos en la página número 4. Aquí a la derecha, como puedes observar, está mi diccionario de la lengua española. Y a la izquierda está el vocabulario básico, en la página número 4. Entonces tenemos hoy palabras con A. La pregunta es, ¿cuál de estas palabras que están a la izquierda, porque acá a la izquierda tenemos algunos términos, voy a destacarlos. Los vamos a enumerar, si es posible, para poder relacionarlos de manera más rápida. ¿Cuál de estas palabras te resulta conocida? ¿Cuál de esas palabras has empleado alguna vez o has escuchado en alguna oportunidad? ¿Cuál de ellas? A ver, escríbeme ahí el chat. Aleatorio, dicen. Acicalar. Muy bien. Acicalar, ¿no? Creo que podemos empezar con esa. Y aleatorio. No sé por qué. Tengo una alergia leve hoy día. Disculpen, muchachos. Ya. Abrumar también. Ah, ya. Muy bien. Empezamos. Bien. ¿Qué imagen tenemos de acicalar? Ahora, hoy tengo una fiesta y si voy a la fiesta tengo que ir bastante acicalado, ¿no? Tengo que acicalarme para la fiesta. Entonces, ¿con qué concepto está asociado acicalar? Muy bien. Tiene que ver con el arreglo. Arreglar, aderezar, poniéndole productos cosméticos, dice, ¿no? Entonces, ahí estamos tomando en cuenta que acicalar tiene que ver con aderezar, arreglar, ¿no? Limpiar también, alisar, afinar algo. Pero, sobre todo, con el aspecto físico, ¿no? ¿Con qué número podríamos vincular el concepto acicalar? Vamos a ir anotando, por favor, con el número 10. Excelente. Entonces, ustedes allá en casa van a ir trabajando de la siguiente manera. Si acicalar aparece acá, en la primera posición, les pediría, por favor, que le pongan un número, que le asignen un número. Ya le asignamos un número. Número 1 a acicalar y lo vamos a colocar acá entre paréntesis, ¿no? Número 1 a acicalar. Ahora, vamos a anotar dos sinónimos. Acá tenemos arreglar y el otro sinónimo podría ser aderezar, afeitar, ¿no? Afeitar, limpiar, embellecer también, en ese sentido. Claro, son sinónimos bastante relativos, ¿no? Muy bien, entonces, es así como empezamos. Cada una de las palabras va a tener un número, entonces, ¿ya? Ahí vamos a asignarle números. Número 1 a acicalar. Ahí está. Por favor, te pediría que tú también lo hagas. Asígnale números para poder trabajar de manera más rápida. Bien. Me decían también que habían visto la palabra aleatorio. A ver, vamos con la 8, entonces. Aleatorio. Si yo digo que la elección será aleatoria, si yo digo que hay una elección y esta elección será aleatoria, entonces, ¿a qué me refiero? Ajá. Donde hay algo que no es arbitrario, ¿no? Que depende más de la suerte, del azar. Excelente. Entonces, vamos a colocar, mira tú que estás ahí con tu lapicero, colocas el número 8 acá, y vamos a escribir ahí sinónimos para aleatorio. Sería azaroso, y también podría ser sinónimo de fortuito, ¿no? De fortuito, de la fortuna, la suerte. Muy bien, que depende de la suerte. Excelente. Así vamos a ir trabajando. La siguiente palabra es abrumar. Estar abrumado por algo es estar no solamente triste, sino fastidiado, ¿no? A ver, abrumar, entonces, lo relacionamos con... ¿Podría ser la 5? La 7. No creo que sea la 7 porque estamos buscando un verbo. Tenemos que recordar que si tenemos un verbo, bueno, el significado tendrá que referir a un verbo también, ¿no? Aquí tenemos un verbo, mira, fastidiar por el exceso de halagos. Claro, si me halagan demasiado, estoy fastidiado, estoy abrumado por atenciones o también por burlas, ¿no? Entonces, voy a anotar el número 4 aquí entre paréntesis para poder avanzar. Abrumar. ¿Listo? Y la 6, ah, ya, la 6 dice ofensa, hecho o dicho que molesta. No, tampoco, porque es un sustantivo. Repito, tenemos que buscar, si aquí tengo un verbo, que la definición también haga referencia a una acción, a un verbo, ¿ya? Abrumar con fastidiar, me parece. Y anotamos el sinónimo ahí, abrumar, fastidiar, incomodar. Podría ser, vamos a anotar, fastidiar, ¿no? Y también incomodar. Ya está. Bien, continuamos entonces. De esa manera lo vamos a hacer. ¿Empezamos? Entonces ya lo tenemos ahí, vamos. Atento, porque voy a usar el diccionario. La segunda palabra es asiago. A ver, asiago va a designar algo desgraciado, desafortunado. Dice, infausto, infeliz, desgraciado y de mal agüero. ¿Con qué número podríamos relacionar asiago? Si asiago es infeliz, de mal agüero, ¿con qué número podríamos relacionarlo? Con la número once, excelente. Claro, entonces asiago se va a vincular con once. ¿Por qué? Porque en la once dice, referido a un periodo de tiempo infeliz o de mal augurio. Entonces vamos a colocar el número dos en este paréntesis, ¿ya? Y los sinónimos están acá, mira. Infausto, infeliz, desgraciado, ¿no? Anotemos, por favor. Un día asiago, ¿no? Para nosotros, un día asiago, dice. Infeliz, desgraciado. Eva, tu micrófono, por favor. Muchas gracias. A ver, avancemos. Nefasto también, sí. Afable. Hay alguien que tiene el micrófono encendido, por favor. Si fueran tan amables, muy amables. A ver, Afable justamente tiene que ver con amable, cordial, que tiene buen trato con los demás. ¿Con qué número podríamos vincular Afable? Ocho. Excelente. Agradable. Dulce en la conversación. A ver si dice agradable. Dulce en la conversación, en el trato, ¿no? Entonces vamos a vincular Afable con el ocho. ¿Listo? Es así, mira. Tiene que quedar Afable acá. Y los sinónimos, ya te dije, los sinónimos están acá. Agradable, dulce. Cordial podría ser comedido. ¿No? Cordial. Vamos a poner acá. Cordial, atento, comedido. Afectuoso también podría ser. Claro, también podría ser afectuoso, ¿no? Muy bien. Abrumar ya está. Nos falta acopiar. ¿Alguna vez han escuchado que dicen voy al centro de acopio? El centro de acopio de las vacunas, dicen, ¿no? Hay un centro de acopio de las vacunas. Es ahí donde llegan todas las vacunas y se tienen que agrupar, ¿no? Entonces, acopiar tiene que ver con juntar, reunir una cantidad. Con la tres, excelente. Reunir en cantidad algo comúnmente granos o provisiones. También podrían ser, como en este caso, en este contexto, las vacunas, ¿no? Acopiar víveres para los damnificados, dicen. Vamos a acopiar víveres para los damnificados. Excelente. Muy bien. Excelente. Vamos vinculándolo. Siguiente palabra. Abjurar. ¿Tendrá que ver con juramento? Sí, ¿no? Jurar es prometer de palabra. Jurar es afirmar o negar, poniendo a Dios como testigo. Y el antónimo se formará justamente con este prefijo, ¿no? El prefijo ab, ¿sí? Que significa negación también. Abjurar significa renunciar. Retractarse, negarse a un compromiso. Con la doce, claro. No, no, no. La doce, no. La doce dice presumir. Aquí me dicen que abjurar tiene que ver con renunciar a un juramento. Ah, ya, cuidado. Casi me convences. Con la cuatro puede ser. Claro. Sí, sí, sí. Ahí está. Casi me voy con la doce. A ver. Abjurar con la cuatro porque dice renunciar a un compromiso. Ahí está. Muy bien. Un sinónimo, entonces, desdecir, ¿ya? Desdecirse. Desdecir. Desdecir existe, ¿ah? Desdecir es desmentir, negar, retractarse. También serían sinónimos. Alardear. O sea, esa sí tiene que ver con la última, me parece. Hacer alarde, ¿no? Jactancia. Como presunción. Con la doce. Ajá. Dice, ostentación y gala que se hace de algo, ¿no? Hacer alarde. Entonces, alardear, jactarse o presumir públicamente a alguien. Listo. Ahora sí. Excelente. Sinónimo de alardear, vamos a anotar, por ejemplo, acá, ostentar, presumir, ¿no? Presumir, alardear, jactarse, como dice ahí. Aleatorio. Ya está. Abyecto. Un ser abyecto, despreciable, ¿no? Un sujeto abyecto. Un sujeto bajo, ¿no? Que no tiene escrúpulos, malo. Estoy con una alergia. Disculpen, muchachos. Creo que el gatito ha dormido conmigo. A ver. Abyecto, entonces, despreciable, vil, en extremo. Muy bien. Número siete. Repudiable. Excelente. Abyecto con repudiable. Abyecto, vamos a anotarlo, por favor. Con repudiable. Ahí está. Muy bien. Y anotamos otros sinónimos. Anotamos otros sinónimos. Por ejemplo, vamos a anotar la palabra raez. Anótalo, por favor, ¿ya? La palabra raez. Ahí está. Vamos a leer un poquito qué es raez. Disculpen, voy a traer un pañuelo ya porque estoy con la alergia. Van anotando, por favor. Raez dice vil, bajo y despreciable. Le anotemos, por favor. Y ahora sí, ya estoy mejor. Disculpen, estaba algo incómodo. Ahora sí. A ver, avancemos. A Ito, ¿alguien lo encontró? Estar a Ito es estar repleto de comida, saciado, ¿no? Entonces, ¿con qué número podríamos vincular a Ito? A ver, ¿qué dice? Como empachado seguramente. Ah, esta vez empacho. Que padece de alguna indigestión o empacho. Eso es estar a Ito, ¿no? Cuando ya no te entra más comida, ya no quieres más, estás a Ito. ¿Dónde está? ¿Qué número? ¿Qué número podría ser? La número... Dos. Ahí está. A Ito, saciado, indigesto. Empachado. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? Empachado. Dice, cuando los niñitos están empachados, dicen, ¿no? Tienen que purgarlos, ¿no? Desmañado y corto ingenio empachado. Sí, te has empachado. Te has dado un atracón de comida. Si comes mucho, te empachas, claro, pues. Claro. Ya, ahí, caballero, fruta, ¿no? Granadilla, pitahaya, frutas diuréticas, la piña, ¿no? Muy bien. A Ito. Bueno, afrenta, como la afrenta de corpes, ¿te acuerdas? ¿Qué le hicieron al mío Cid? A Ruy Díaz de Vivar, a Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Lo humillaron públicamente, ¿no? Le mesaron la barba, ¿no? Y humillaron a sus hijas también, Doña Elvira y Doña Sol, ¿no? Entonces, recordemos que justamente el cantar del mío Cid se divide en tres partes. El destierro, ¿te acuerdas? El cantar del destierro. Las bodas y la afrenta de corpes, ¿no? ¿Por qué una parte se llama la afrenta? Porque la afrenta era, anota, la vergüenza, el deshonor. Entonces, una afrenta es un insulto, una ofensa que humilla. ¿Con qué número estamos vinculando este concepto? Afrenta con la seis. Ahí está, que me preguntaban, ¿no? Claro, es un hecho humillante. Una afrenta, ¿no? Muy bien. Y por último, un acicate. Dicen, el que obtenga el primer puesto en el simulacro, obtendrá media beca para este mes. Dicen, oye, qué buen, eso es un acicate. O una beca, no sé. ¿Qué es un acicate? Anótalo, un estímulo. Pero, ¿de dónde viene acicate? Acicate es la espuela con la que picas al caballo, ¿no? ¿Has visto a los vaqueros? ¿Alguna vez has visto a los vaqueros? Tienen espuelas al costado, ¿no? Para picar al caballo y para que éste corra, ¿no? Entonces, esa espuela se llama acicate, con la nueve, ¿no? Ahí está, estimular. Esos son los sinónimos. También es sinónimo de espolear. No espoilear, ¿ah? Espoilear es un verbo que hemos creado. Espolear, anota. Incitar a alguien, estimular a alguien, ¿ya? Ricardo dice que yo monté a caballo. Ah, sí, sí, sí. Qué chévere. A mí también me gusta galopar. Hace años que no lo hago, ¿no? Desde los 18. Ya hace 20 años, ¿no? Bien, algún día volveré a mi pueblo. Por estos días está circulando un video muy bonito, ¿no? De un niño, creo, montado en una llamita yendo al cole, ¿no? Se ha hecho viral, ¿no? ¿Lo han visto? ¿Lo han visto por ahí? ¿Alguien lo ha visto? Un niñito en el Cusco montando su llamita para ir al cole. Se ha vuelto viral. Entonces, ahí tenemos nuestro léxico. Ahora sí, avancemos. ¿Nadie lo ha visto? Yo solito he visto ese video. Pero viendo TikTok, creo. Ya, no tengo TikTok, no tengo. Bien. Entonces, ¿alguna palabra que no haya quedado clara? ¿O alguna palabra que quieran precisar? Todo bien, ¿no? Todo bien, todo ok. Ya están todas, ¿no? Este fue nuestro léxico. Ya, todo claro, excelente. Entonces, a ver. Repasamos, así al toque, mira. Si tengo una fiesta que tengo que hacer, me voy a cicalar. 11 de septiembre, año 2001. Un día, si hago para los estadounidenses. El señor de la tienda, sí, es un sujeto muy afable. Siempre saluda, tiene buen trato. Muy bien. Oye, tengo que pagar la luz, la universidad, el agua, el internet. Estoy abrumado con las cuentas. Vamos a copiar las vacunas, ¿no? No como Vizcarra, pero vamos a copiarlas. Entonces, si yo era católico y ahora he decidido renunciar a esa religión porque me he dado cuenta que es una mentira, voy a abjurar. Miren, muchachos. Esta casaca me la compró mi esposa, ¿no? ¿Por qué? Porque acabo de obtener mi grado de magíster. Yo soy maestro, por si acaso. Soy licenciado. Ya, por favor. Estoy alardeando, ¿no? Soy licenciado, soy magíster. Hay gente así, ¿no? Que alardea sus títulos, ¿no? Entonces, ahí está. Aleatorio. Si yo escojo que algún voluntario aquí participe, encienda su micrófono, lo hago de manera aleatoria. Abyecto. Como mi vecino, ¿no? ¿Sabes qué hacía? Vendía a sus hijitos. Nacía un hijo y lo vendía. De eso te contaré otro día. Barrio difícil en el que he crecido, ¿ah? Bien. Aito. Cuando vas a una cena, ¿no? En Navidad, por ejemplo, ¿cómo te quedas? Aito, ¿no? Empachado. Por último, una afrenta. Hace poco, el premier Aníbal ofendió, ¿no? A los apurimeños, me parece. Y he dicho, no, ¿para qué voy a ir ahí? Si me pueden secuestrar, dice, ¿no? Y ellos lo han tomado como una afrenta, ¿no? Como una afrenta. ¿Han escuchado eso? No voy ahí porque me pueden secuestrar, dice. Y ellos lo dicen, oiga, acá no somos secuestradores. Eso es una afrenta para nuestro pueblo. Y por último, muchachos, el que obtenga mayor calificación va a obtener aquí un yape mío. Lo voy a cicatear. Ahí está. Entonces, ya todo claro, ¿eh? He contextualizado todas las oraciones. Ahora sí, he cumplido con el léxico. Vamos a trabajar nuestros textos. Bien. Nos ubicamos, por favor, en la primera parte. Práctica de reforzamiento 2. Práctica de reforzamiento 2. Texto 1, por favor. Listo. Texto 1. A ver. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Una aproximación, ¿no? Una lectura exploratoria. Y para eso, voy a cerrar un poquito acá. Para explorar un poquito, muchachos, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Leer los enunciados de las preguntas, ¿no? Y leer también entre líneas. ¿Se acuerdan? Además, observo que este texto tiene una fuente. Las sombras de internet. Los peligros para los adolescentes. Oye, ¿qué me acaban de dar? Me acaban de, mira, mira, te acaban de regalar algo. Te acaban de regalar el tema. Y te acaban de regalar el enfoque. Porque aquí lo que el autor destaca es el peligro para quién. Para los adolescentes. Entonces, este texto no está tan complejo, ¿no? Ahora, leemos entre líneas. A ver, a ver si es cierto. Internet presenta posibilidades. Pero también tiene sombras. Algunos riesgos de internet más relevantes. ¿No? Investigadores del grupo de ciberpsicología de UNIR. ¿Qué han hecho? Han realizado un estudio. Cuyo objetivo principal ha sido analizar de qué manera ocurren estos riesgos de internet. Mira, estoy leyendo entre líneas, ¿ah? Y aquí me hablan de grooming, grooming, ciberbullying, sexting. O sea, aquí está la enumeración. Bien, ya tenemos una perspectiva. Para el que todavía no me ha seguido. Le repito, esto es leer entre líneas. A ver. Quiero que se den cuenta de algo. Esta lectura entre líneas no nos permite a nosotros comprender todo el texto. Pero sí tener una perspectiva general, global, de aquello que vamos a leer. Darnos una idea, Karen. Excelente. Como buenos lectores, y estamos preparándonos aquí, vamos a aplicar esta técnica. ¿Ya? Entonces dice, internet presenta grandes posibilidades, pero también hay sombras. La pregunta es, ¿qué podría connotar sombras? ¿Qué podría connotar sombras, muchachos? Internet da posibilidades, pero también hay sombras. Sombra es algo oscuro, ¿no? Y esa oscuridad, ¿qué podría ser problemas? Algo negativo. Muy bien. Y aquí, ¿cómo los están llamando? Los riesgos. Entonces, la palabra peligros es equivalente a la palabra riesgos. Ojo con eso. Puede que el tema central nos lo mencione como peligros o como riesgos, ¿no? Pero además de eso, después de hablarnos, mira, acá de internet, acá nos hablan de justamente el ciberbullying, el sexting, ya no. Además de eso, nos hablan de una qué. ¿Qué ves aquí en el tercer párrafo? Una qué. No es solamente una enumeración cualquiera, sino que hay todo un, ¿ya te diste cuenta? Un estudio, una investigación. Entonces, este es un texto que no es solamente un texto informal, donde digo, hay peligros en internet, ¿no? Y yo se me ocurre argumentar desde mi experiencia. No, aquí hay una investigación. Y eso es importante. Saber que aquí hay una investigación es importante porque podría aparecer en nuestro tema central. ¿Listo? Hasta ahí ya tenemos bastante. Pregunta número dos. Una idea falsa. Recuerda que esta pregunta es una pregunta por la incompatibilidad. Lo falso es lo incompatible. Puede que alguna idea esté tergiversada, falseada, modificada. Puede que alguna idea refute lo que se ha dicho. Pero hay algo más. ¿Recuerdas que cuando tenemos una idea o una pregunta de incompatibilidad, estaremos atentos a qué, muchachos? Estaremos atentos a los... Anotamos ya. A los marcadores. ¿Cuáles son estos marcadores textuales? ¿Te acuerdas? Había ciertos cuantificadores. ¿Cuáles eran? ¿Todos? ¿Quién me dice otro marcador? Los que terminan en mente, ¿no? Absolutamente. Tardíamente. Solamente. Únicamente. Excelente. Esos son mis estudiantes. ¿Ya ves? ¿Qué más? Solo. ¿No? Siempre. Sí. ¿No? No. Siempre. Estos marcadores nos van a orientar. ¿Ya? Recuerda eso, por favor. En las preguntas de incompatibilidad, hay que tomar en cuenta esos marcadores. ¿Ya? Clave D. Ah, mira, 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 mira. Ya por ahí te estás anticipando. Oye, Jan. Por ahí podría ser, ¿ah? Podría ser. No he leído el texto, pero podría ser. El sexting solo se puede perpetrar a través del uso de internet. Solo. Solo. Vamos a ver ese solo. ¿Ya? Excelente, excelente. Podría ser Karen. Se emociona ya Karen, ¿no? Quiere marcar ya. Tres. No te emociones, Karen. Tenemos que leer todavía. Tres. De acuerdo con los peligros a los que se exponen los adolescentes, podemos inferir. A ver. Un 20. Te da una felicitación. Porque no puedo mandarte plata, pero una felicitación. Al que me dice, ¿qué es una inferencia? A ver. ¿Recuerdas que era una inferencia? Si tú me dices que es una inferencia. No. Inferencia no es deducir. Si tú me dices que es una inferencia, tienes un premio. Te mando acá un chocolate virtual. Vamos. ¿Qué es una inferencia? A ver. Voy a tomar mi agüita. Mientras tú anotas que es una inferencia. Gracias por sus anotaciones. Se nota que recuerdas. ¿Qué es una inferencia, muchachos? Uy, nadie. Nadie se llevó el chocolate virtual. Anota, por favor. Una inferencia es una. Conclusión lógica. Bien. Una inferencia es una conclusión lógica. Disculpen. A partir de premisas. Disculpen, Néstor. No apagué el micrófono. Disculpen. Una inferencia es una conclusión lógica. A partir de premisas. Gracias, Alexander. Gracias, Ricardo. Disculpen, muchachos. Disculpen. La alergia. No sé qué me ha pasado en la mañana. A ver. Una inferencia es una conclusión lógica a partir de premisas. No te olvides. O a partir de información suficiente. O sea, yo necesito encontrar información suficiente para poder marcar. No puedo marcar una alternativa si no tengo la premisa. Si no sé de dónde ha derivado. ¿Estamos? Bien. Avancemos. Cuatro. La palabra prevalente. ¿Recuerdas esa pregunta? ¿Era una pregunta de qué? De sentido. Es una pregunta de sentido contextual. ¿Cómo respondemos las preguntas de sentido contextual? Pues tenemos que ubicar la palabra, si es que no estuviera resaltada, o en negrita, o subrayada. Tenemos que trazar dos líneas verticales para dividir el texto en columnas y ubicamos nuestra palabra, ¿no? Prevalente. Pero yo te pregunto. ¿Qué significa prevalecer? Porque prevalente tiene que ver con prevalecer. A ver, razona. ¿Has escuchado alguna vez eso? Es la que prevalece, dice, ¿no? Es la que prevalece. La que siempre está, muy bien. Tienes una idea. La que domina podría ser prevalente, ¿no? Que se mantiene excelente, Ricardo. Que se mantiene. Eso nos ayuda a entrar al texto y encontrar la palabra y el significado. Otro detalle. ¿Cuál es la pregunta con la que vamos a empezar? Que permanece, que destaca. Muy bien. Podría ser destacada. Podría ser preponderante también, mira. Podría ser acá destacada o preponderante. Pero ya lo vamos a ver ahora. Esta pregunta es la pregunta con la que tenemos que iniciar. No te olvides. Y en la cinco me dicen la intención central del texto. Pregunto, muchachos. Si el autor me pide la intención, ¿qué tengo que subrayar yo? ¿Qué estoy subrayando? La intención, ¿qué es? Es un propósito, ¿no? Y los propósitos siempre se expresan en qué forma. Anota ya. Verbos en infinitivo. Intención, convencer, destacar, ironizar, parodiar, criticar, denunciar, romantizar, informar, expresar. Todos esos verbos manifiestan intención. Pero recuerda, si nos hablan de los riesgos, los peligros, es obvio que luego vendrá el tema central, ¿no? Los peligros de qué? De internet, ¿no? Los riesgos de internet para los adolescentes, para los jóvenes. Entonces, le voy a añadir ese verbo al tema central. Recuerda esto, cuando te piden la intención, tú tienes que marcar el verbo que vas a identificar más el tema central. Si tú ya tienes el tema central, ya le añades el verbo. ¿Cuál era el tema central? Internet, ¿no? Y los jóvenes. ¿Y qué destacaba? Los peligros, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser tus posibles respuestas? Dime. ¿Cuáles podrían ser tus posibles respuestas? ¿Podría ser la B? ¿O podría ser la D? Pero la pregunta es, ¿tú crees que tenga la intención de persuadir a los jóvenes para que no usen internet? ¿Crees que este texto donde nos muestre los peligros de internet, tiene la intención de que ellos no lo utilicen? ¿Crees eso? No, no. Entonces, ¿cuál podría ser la respuesta? Pretende alertar. Hay una alerta. Ajá. ¿Te das cuenta que si sigues las recomendaciones que te damos acá en la academia, al PREVI, en la Presa San Marcos, tu academia virtual, vas a aprobar tu examen? Es fácil, ¿no? Pero tienes que escuchar y tienes que practicar. ¿Ya? Yo les cuento. Yo ingresé a San Marcos en el año 2002. Ingresé a San Marcos en el año 2002. Y no manejaba estas estrategias. Pero de manera empírica buscaba por ahí ciertos temas, ¿no? Y ya con la experiencia, porque dictó desde el año 2005, más o menos. Al tercer año de la universidad empecé a dictar. Y recuerdo que empíricamente empezaba a anotar esto, ¿no? ¿Qué es la intención? ¿Por qué siempre el texto es una propuesta? Entonces, muchachos, la recomendación es esa. Que ustedes también con la práctica adopten su propio método. Entonces, miren, la lectura es fácil siempre y cuando tengamos nosotros los métodos, las herramientas para poder entrar a esta lectura. Yo, con el ánimo de no de sorprenderte ni hacer magia, te diría que la clave tendría que ser, escúchame, la clave tendría que ser la B. ¿Y sabes por qué? Porque no tiene la intención de persuadir, tampoco tiene la intención de demostrar el bullying, que es algo muy particular. Y el acoso estudiantil no menciona acá el tema central. Entonces, con eso, ya yo te he demostrado que tú tienes necesariamente siempre que anticiparte. Clave B. Ve marcando. 5B. 5B. Ahora sí, leemos el texto, por favor. A ver, vamos a leerlo. Dice, Internet presenta grandes posibilidades para los adolescentes a nivel social, formativo, laboral. Pero también entrañas sombras. ¿A qué se refiere? El incremento que su uso ha experimentado en los últimos años provoca situaciones potencialmente problemáticas. O sea, puede ocasionar problemas. Mira, entonces, destaco esto. Internet tiene posibilidades, pero estas posibilidades también pueden ser posibilidades potencialmente problemáticas para los adolescentes. O sea, yo puedo leer el texto y puedo interpretarlo. Mira, mira, mira cómo lo he leído. Internet tiene también posibilidades potencialmente problemáticas para los adolescentes. ¿Qué te parece? Así lo entiendo yo. Me habla de Internet y sus posibilidades que podrían ser peligros para los adolescentes. Recuerdas que te decía que la lectura es un proceso de análisis, que ya hicimos análisis, ya descompusimos el texto. Y ahora estamos en el proceso inverso. ¿Cuál es el proceso inverso? La síntesis, ¿no? Entonces, mira, yo leo el texto como yo lo entiendo. Internet presenta posibilidades que también pueden ser potenciales problemas para los adolescentes. Ahora, siendo más escueto todavía, podría ser así nada más, mira. Internet y sus potenciales problemas para los adolescentes. También podría ser así. También podría ser hacerlo así. Borro esto. Y te queda eso. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ahora vamos al siguiente párrafo. Dice, algunos de los riesgos más relevantes para los adolescentes son. Ahí empieza la enumeración, ¿no? El ciberabuso, el ciberacoso escolar, el ciberbullying, el ciberabuso en pareja, el sexting, el grooming o grooming, el acercamiento de mayores de edad, dice, con fines sexuales a través de la red, o el uso problemático de Internet. Mira, ahí está. Vamos a destacarlos, ¿ya? Y vamos a especificarlos. Primero, el ciberacoso escolar, o sea, te hacen ciberbullying. Segundo, ciberabuso en la pareja, el sexting, ¿no? Y tercero, el grooming o acercamiento de mayores a menores, ¿no? Investigadores del grupo, dice, de ciberpsicología de UNIR, en colaboración con el equipo de Usto Streets Research de la Universidad de Deusto, han realizado un estudio pionero cuyo principal objetivo ha sido el de analizar de qué manera ocurren y afectan los riesgos de Internet. E identificar los diferentes perfiles de los adolescentes victimizados. Es importante que cuando a nosotros nos hablen de una investigación, escucha esto, cuando nos hablen de una investigación, tú tienes que subrayar los objetivos. Ya, eso es importante, los objetivos. Y también los resultados. Entonces, tú dices, oye, esta investigación tiene como objetivo, ahí están los objetivos, y los resultados, ¿cuáles son? ¿No? A ver, dice, hasta ahora, estas situaciones habían sido estudiadas individualmente, pero nunca de forma conjunta. La investigación se llevó a cabo entre diciembre del 2017 y del 2018, contó con un total de 3.212 participantes, etcétera, etcétera. No me dicen todavía, hasta que aquí aparece, mira. Los principales resultados señalan que esta parte es importante. Esa sección es importante. Repito, cuando tengamos una investigación o nos hablen de una investigación, hay que destacar primero los objetivos de la investigación. Y segundo, los resultados. Chicos, cuando ustedes elaboren su tesis y les pidan las referencias, cuando analicen otras tesis y las tengan de referencias o lo tengan en el marco, ahí lo único que tienen que anotar es, escucha, metodología de la investigación, objetivos y resultados, nada más. ¿Ya? Objetivos y resultados, eso es lo importante. Entonces, tú enumeras tus fuentes, nacionales y extranjeras, y ahí anotas los objetivos y los resultados. Pero no hemos leído los resultados, señalan que, entre los participantes que sufren alguno de los riesgos posibles, la problemática más prevalente, ajá, o sea, el problema que más prevalece, el problema que más que, con nuestras palabras, el problema que más prevalece, con nuestras palabras, ¿cómo sería? El problema que se da en qué? En mayor medida, ¿no? El más común, excelente, Ricardo, el que más se da, Karen, excelente, con sus palabras, eso es, con tus palabras, muy bien, el que más se da, el más común, el más frecuente, en mayor medida, eso es, comprender el texto. ¿Cuál es el ciberacoso? Uno, entonces vamos a poner acá, ciberacoso es uno, seguido del grooming, dos. Cuando confluyen, cuando confluyen, mira, 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 atento a esto, cuando confluyen, dos riesgos, o sea, quiere decir que se pueden combinar, o sea, puede haber ciberacoso, pero también puede haber grooming, puede haber sexting, a ver qué dice. El ciberbullying se combina con el grooming. El ciberbullying se combina con el sexting. Y hay riesgos. Y también el ciberbullying con el sexting y el grooming, a su. Mientras que algo más de un 5% de participantes presentan una combinación de ciberbullying, ciberabuso en pareja, sexting y grooming, a su. Todos, todos los riesgos. Chicos, tengan cuidado cuando estén en la web. No manden fotos, por favor. Cuiden mucho su privacidad. Después hay problemas. Avisen a los padres. A veces hay cuestiones que escapan, ¿no? Uno es adolescente, se emociona, por ahí conoce un chico, ¿no? Entonces ya sabes, ¿ya? O una chica. Oye, envíame fotos. Y tú te emocionas. Estás mandándole las fotos y después resulta que esas fotos podrían ser subidas a otras plataformas. Con contenido para adultos, ¿no? Y ya es difícil borrar eso. Vas a quedar manchado de por vida, ¿no? O en otros casos te chantajean con eso, ¿no? También tengan cuidado con eso, muchachos. ¿Ya? Tengan mucho cuidado. Ustedes que todavía son adolescente. Por eso no hablo con nadie, dice Ricardo. No, tampoco, pues Ricardo. Tampoco, tampoco, ¿ah? Ya, vamos. El texto trata sobre... Ya, voy a ir marcando, ¿ya? Los riesgos que corren las personas, no, las personas, no, los adolescentes. Dice acá, lo expuesto que están los adolescentes frente a los peligros de internet, podría ser. El estudio que revela lo que se exponen los adolescentes en la web, podría ser. El ciberacoso y el grooming, no, estas descartadas. Ya, estoy entre la B y la C. Analicemos mejor. ¿Sobre qué trata? Bueno, en el texto lo que el autor destaca es que hay una investigación. Y si destaca la investigación, ya pues, esta es más completa, ¿no? Es más completa. Que revela, claro, a lo que se expone en los adolescentes en la web. A lo que se expone. Aquí como que te han parafraseado un poco y dicen la B. Lo expuesto es que están los adolescentes frente a los peligros de internet. Sí, pero el tema no es lo expuesto. El tema es un estudio. Cuidado. Clave, C de Cecilia, C de casa. Anótalo. Entonces, eso que acabamos de hacer es analizar, ¿no? Nos quedamos con dos alternativas y cuál es más completa. ¿Cuál es más completa? Hay que comparar. Dos. ¿Cuál es la idea falsa? A ver, vamos. Verdadero y falso. ¿Los peligros de internet se pueden ver reflejados en la realidad? Es obvio, ¿no? ¿El ciberacoso es perpetrado por los mismos compañeros de clase? Ciberacoso. A ver, regresamos un poquito. El ciberacoso. O escolar, dice. Mira, el ciberacoso escolar. Y si es escolar, pues, ¿qué se deduce? Que los compañeros de clase son, ¿no? Muy bien. Entonces, A y B, por ahora, son verdaderas. ¿Las consecuencias del grooming suelen ser fatales en la realidad? Claro. Si un adulto contacta a un menor, podría haber violación, podría haber estupro. Clave D. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. ¿Te acuerdas que ya habías visto el cuantificador? Ajá. Clave D. Excelente. 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 ¿Por qué el sexting solo, dice, se puede perpetrar a través del uso de internet? No. 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 Habría otras posibilidades, ¿no? Pero, además, no sabemos. Otro detalle es que no lo sabemos. Y si no lo sabemos, esta idea, que es indeterminada, también cuenta como falsa. Oye, escúchame lo que te estoy diciendo. Mira, mira, mira acá. Una idea falsa es una idea que niega información. Pero, resulta que esta idea también es falsa porque es ajena al texto. Si tengo tres verdaderas y esta de acá no la puedo precisar, pues esta tendría que ser la clave. Hay varias razones, ¿no? 2D. Excelente. 3. De acuerdo con los peligros a los que se exponen los adolescentes, ¿qué podemos inferir? A ver, recuerda lo que hacemos siempre. Borramos las claves porque tú ya estás leyendo. Tienes que llegar tú a una conclusión para luego verificar. Porque puede que en esa conclusión esté la respuesta. De acuerdo con los peligros a los que se exponen los adolescentes, ¿qué podríamos inferir? Podríamos inferir que ellos necesitan supervisión adulta. La predicción, profe. Ajá, claro. Claro. Entonces, ¿qué más podríamos inferir? Podríamos inferir que requieren supervisión, ¿no? ¿Qué más? Podríamos inferir que podrían sufrir más de uno, ¿no? Podrían sufrir más de un problema, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos deducir? Podríamos inferir que... A ver, a ver, ¿qué más podríamos inferir? Vamos, pensemos. Requieren supervisión, podrían sufrir más de un problema, que varios de ellos son vulnerables, muy bien, que los adolescentes son vulnerables, muy bien, excelente. Podríamos inferir que... Muy bien, muy bien, muy bien, que los casos no han sido aún tomados en serio, ¿no? Claro. Excelente. Lo que acaban de hacer es, bueno, Rocío, lo que acaba de hacer Karen, Alondra. Muy bien, muy bien, eso es bueno. Ahora sí, vamos al texto. Excelente. Cuidado con los marcadores. ¿Los usuarios de Internet solo se exponen a un peligro a la vez? ¿Solo a uno a la vez? Falso. Puede ser dos o hasta tres o cuatro. B. ¿El adolescente puede enfrentarse a más de un peligro al mismo tiempo? Oye, ¿qué dice acá ya, pues, muchachos? Al ojito. ¿Es responsabilidad de cada joven resolver sus problemas? ¿En soledad? No. Mientras más peligro se corre, mayor cantidad de personas lo padecen. No, no necesariamente. No hay una relación directa. Cuidado, ¿ah? Respuesta. Besito. B de bebé. Ahí está. Barquito. Ah, te gusta Barquito. Muy bien. Prevalente. El que más prevalece. El que más... ¿Te acuerdas? ¿Cuál era el problema? El riesgo que más prevalece. El que se da con mayor frecuencia. ¿Te acuerdas? El más común. Dijeron ustedes. Karen marcaría destacada. No sea... Yo no marcaría destacada, Karencita. Y te voy a decir por qué. Escúchame, Karen. Cuando nosotros hablamos de destacar... Mira, vamos a nuestro diccionario, ya, Karen, para explicarte un poquito eso. Destacar, mira. Mira, Karen, ¿ah? Génesis también, miren, miren. Poner de relieve o resaltar. O sea, destacar tiene una connotación que es positiva. Separar un cuerpo de una porción de una tropa. Sobresalir, mira. O sea, la palabra destacar... Es una palabra que no es adecuada a ese contexto. La palabra destacar no es adecuada. Yo no puedo decir, por ejemplo, a ver, gracias al terrorismo, el Perú es un país hoy pobre. ¿Podría decir gracias al terrorismo? ¿Podría decir gracias al terrorismo? No, ¿cierto? No es adecuada. Porque atento contra un principio, el principio de adecuación. Escúchame lo que te estoy diciendo, ¿ah? Escúchame bien esto. Yo no puedo decir gracias al terrorismo, el Perú es un país pobre. No. Pero sí puedo decir debido al terrorismo. Por culpa de él, claro. Entonces, por eso es que no vamos a marcar acá más destacada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque destacar tiene esa connotación. Y acá dicen la problemática. Entonces, como me hablan de problemática, me hablan de algo negativo. Entonces, no puedo destacar, ¿no? El más destacado sería positivo. Pero sí el más preponderante. ¿Por qué preponderante? Vamos a ver. Porque dijimos que pueden ocurrir al mismo tiempo. Preponderante. Dice que prevalece o tiene cualquier tipo de superioridad respecto a aquello con lo cual se compara. ¿Ves? El que más prepondera. Excelente, Karen. Me da mucho gusto que hayas entendido. Ahora, cuando estén en su examen, ya saben, ¿ah? No, no, no. Pero atentos. Cuando estén en el examen y tengan dos claves, analicen cuál de estas tiene connotación. ¿Ya? ¿Cuál es más adecuada? ¿Cuál es más adecuada? ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Excelente, Karen. Gracias. Ricardo. Entonces, marcamos, marcamos, marcamos. Uy, se me fue. Muy rojito, muy rojo, muy rojo. Ya, ahora sí. Y la cinco dice, la intención central del autor. Ya, ahí estaba regalada, pues, muchachos. ¿Cuál era la intención? El verbo. Alertarnos. ¿Y cuál es el tema central? ¿Te acuerdas? Verbo más tema central. Los peligros que aquejan en la red. Ah, pero ahí, ¿qué nos falta? Nos falta algo, ¿no? O sea, está bien la clave, pero nos falta algo ahí. Como que no le han puesto algo completo. ¿Que aquejan a quiénes? A los adolescentes. O sea, pero ¿sabes por qué no te lo han puesto? No te lo han puesto porque sería muy regalado. Sería muy fácil. Pero igual, por descartes, tendrías que marcar la B. Tendría que ser la B. a los adolescentes. Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo bien? Marcamos las claves, por favor. ¿Alguna pregunta, consulta? Todo bien, dice. Muy bien. Excelente. Texto 2. Texto 2. Fuente. No tiene fuente, creo. A ver, a ver, a ver. No tiene fuente. No tiene fuente. Vamos con la pregunta 7. ¿Te parece? Dice, es incongruente con lo expresado en el texto. Pregunto, muchachos, ¿qué palabra es la más recurrente? Así, con el scanning. ¿Qué ves ahí? Ah, muy bien. ¿Qué palabra? Alimentos y nutrición, ¿no? Alimentos y nutrición. Excelente. Ya tienes una idea. ¿Se colige? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Vamos. Se colige. Es una pregunta por las inferencias, ¿no? Claro. ¿Y qué era una inferencia? A ver, ¿qué se concluye? ¿Qué se extrae? Muy bien. ¿Qué era una inferencia? Es una conclusión lógica. Muy bien. Excelente. ¿A partir de qué, Alondra? ¿A partir de qué? De premisas. No te olvides. Excelente. Bien. Vamos con la nueve. Si los nutrientes que necesitamos para sobrevivir estuviesen conformados en su totalidad por moléculas muy pequeñas. O sea, ¿qué quiere decir? Interpreta. Como esta es una pregunta de extrapolación, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas de las preguntas? Esta es de extrapolación. Anotemos. Como esta es una pregunta de extrapolación, aquí se invierte un poco la lógica. Si los nutrientes, dice, que necesitamos, fueran todos conformados por moléculas muy pequeñas, entonces, ¿qué quiere decir? Que los nutrientes no tienen moléculas pequeñas. Al contrario, tienen moléculas grandes. Pero si fueran pequeñas, ¿qué pasaría? What if, ¿no? ¿Qué pasaría? Sí, ¿no? Entonces, esa es la pregunta de extrapolación. Y no te olvides que aquí, como ya anotaron ustedes, tienen que dar la consecuencia o la predicción. Pero recuerda que esa predicción no es una predicción absoluta, sino es una predicción probable. Entonces, ¿qué le añado? Probablemente. Probablemente. ¿Se entendió? Probablemente. Bien, estaremos atentos. La palabra esenciales tiene sentido de... A ver, muchachos, razonen. Si me hablan de nutrientes, me hablan de alimentos, y me dicen que son esenciales, yo te pregunto, ¿qué podría significar esenciales? Si los nutrientes son esenciales, son necesarios, muy bien, son básicos, excelente. Entonces, ¿cuál podría ser nuestra posible respuesta? Mira, ir razonando. Básicos, fundamentales, esenciales, excelente. Ahora nos toca verificarla nada más. A ver, vamos al texto. Vamos al texto. Primer párrafo. Primer párrafo. A ver, concéntrate. Primer párrafo. Dice. Las personas no pueden sobrevivir sin comida. Los nutrientes contenidos en ellas son esenciales para mantener las células que forman el cuerpo vivas y funcionando con normalidad. Son esenciales, o sea, son fundamentales, son básicos. ¿Cuál fue nuestra respuesta? Ve marcando ahí, por favor. Si me dice que los nutrientes son esenciales para mantener las células vivas y funcionando, clave al ojo, dedito. Ya tenemos ahí, mira. Básicos. Clave de. ¿Qué te parece? Vamos bien, ¿no? Vamos bien, vamos bien. Ya estamos en San Marcos, ¿ah? Vamos. Dice. Las personas no pueden sobrevivir sin comida. Los nutrientes contenidos en la comida son esenciales para mantener las células que forman el cuerpo vivas y funcionando con normalidad. ¿Qué subrayo? A ver. Los nutrientes contenidos en la comida son esenciales para la salud, ¿no? Los nutrientes de la comida se usan con muchos propósitos. ¿De qué destaca el autor entonces? Los propósitos de su uso. Dice, por ejemplo, número uno, vamos a anotar ahí, número uno. La glucosa y los ácidos grasos, por ejemplo, suministran energía. Glucosa, energía. A las células para activar sus procesos metabólicos. Mientras que, mira, 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 conector de contraste. Mientras que los aminoácidos, entonces le pongo dos, proporcionan los elementos constitutivos de las proteínas y estas proteínas conforman la materia prima necesaria para construir las células. O sea, la glucosa nos da la energía y los aminoácidos nos dan la materia, el material, ¿no? Sin un suministro regular de comida, ¿qué pasaría? El equilibrio homeostático. O sea, si no comiéramos, nuestro equilibrio homeostático normal del cuerpo se alteraría. Claro. Bien, vamos bien. Cualquier tipo de alimento que se coma, ya sea una rebanada de pan o un trozo de pollo, habitualmente contiene una mezcla de nutrientes esenciales. El problema, oye, destaco esto. Hay un problema. El problema es que estos nutrientes a menudo están formados por moléculas grandes. Atento, ojito ahí. ¿Te acuerdas que nos decían, y si fueran pequeñitas, ya no habría problema, ¿no? Porque el problema es que son moléculas grandes. Y en la pregunta era, ¿y si fueran pequeñitas, ya no habría problema? Que no pueden ser utilizadas directamente del cuerpo. Subrayo esto. Razona conmigo. Si el problema es que son grandes y por eso no se absorben directamente, ¿qué pasaría si fueran pequeñitos? Razona. ¿Cuál sería tu respuesta? Si fueran pequeñitos, si todos o su totalidad fueran pequeñitos, se podrían absorber de modo directo, ¿no? Tardaría en razonarlo, dice Karen. No tardes, Karen. Sí se puede, sí se puede, Karen. A ver, si son grandes, hay un problema. Que no pueden ser utilizadas directamente. Pero si son pequeñas, entonces dale vuelta, Karen. Podría utilizarlas directamente. Así de simple. La respuesta es, si fueran pequeñas, podrían ser utilizadas directamente por el cuerpo. Dice, ¿cómo son demasiado grandes para absorberse en el intestino? Ay, ya, ¿cómo son demasiado grandes? ¿Qué necesitamos? Para pasar al torrente circulatorio, antes de que el cuerpo pueda tener acceso a los nutrientes que tienen que romper estas moléculas, hay un proceso que realiza el aparato digestivo. Ajá, en la parte final, destacan que, gracias al aparato digestivo, se puede solucionar ese problema. Pero si fueran pequeñitas, tal vez el sistema digestivo podría absorberlos, ¿dónde? En el intestino, ¿no? De manera más efectiva. Bien. Me dicen, ¿cuál es la posición que sintetiza el contenido? La síntesis. A ver. Sinteticemos, entonces. Leemos nuevamente y subrayamos. La comida contiene... Voy a subrayar acá. La comida contiene nutrientes que son esenciales para el mantenimiento de las células. Si no hay comida, nuestro equilibrio se alteraría. Hay un problema con el alimento. ¿Cuál es el problema? Que tiene células grandes y estas no pueden ser utilizadas de manera directa. Eso vamos a destacarlo y vamos a unirlo, dice. Las personas comen y al comer absorben nutrientes que mantienen las células. Y la comida nos ayuda a mantener ese equilibrio, esa energía, ¿no? El problema es que las células, en este caso las moléculas son muy grandes. Por eso es que necesitamos un aparato digestivo. Entonces vamos a anotar ahí. La parte final de nuestro resumen será el aparato digestivo. O sea, un buen resumen sería este. Energía, ¿no? Vital, equilibrio y aparato digestivo. Tu resumen debe tener eso. Lo fundamental o para qué sirve. Luego la importancia. Y luego el aparato digestivo. Eso es lo que debe tener tu resumen. Bueno, te invito a leer las claves. Pregunta 6. Vamos, tú puedes. Bien, respuesta, muchachos, en las 6. Vamos. ¿Cuál es la síntesis? Respuesta. La D dice. A ver, vamos a ver si la D es la más completa. A ver, dice. La comida contiene nutrientes que son indispensables para el equilibrio. Ahí está. Y para aprovecharlos está el aparato digestivo. Oye, qué chévere. Claro, la D porque tiene 1, los nutrientes. ¿Te acuerdas? Vamos a ponerle así. Mira, mira, mira. Nuestro resumen era 1, los nutrientes. 2, el equilibrio. Y 3, el problema. Y el aparato digestivo. 1, 2, 3. Excelente. Clave D. ¿Por qué no la A? A ver, vamos a ver. Dice. El alimento debe ser consumido para disponer de nutrientes. Pero no me hablan del equilibrio, ¿no? El aparato digestivo. No. Todo alimento cumple un papel importante para mantener equilibrado a nuestro cuerpo. ¿Pero qué le falta a la C? ¿Por qué no podría ser la C? ¿Qué le está faltando a la C? ¿Quién me dice? ¿Qué le está faltando a la C? Porque la C es el distractor, ¿ah? Para que tengamos un buen resumen, una buena síntesis. No, pero también nos está faltando. Nos está faltando algo. El aparato digestivo. Excelente. Muy bien, muy bien. Se entendió la clase entonces. Muy bien. 7. Incongruente. Falso. Dice. ¿Consumir alimentos con regularidad es vital para la persona? Es obvio, ¿no? El equilibrio homeostático depende de la nutrición del ser vivo. Sí. Ya, aquí, mira, mira. ¿Te acuerdas que te dije que con las preguntas de incompatibilidad, ¿qué van a aparecer? Marcadores. ¿Cuál es el marcador que aparece acá, amigo? Hay dos marcadores. Cualquier alimento consumido tiene el mismo valor. El mismo, el idéntico valor. O sea, si yo consumo un pan, ¿es lo mismo que consumir carne? Si tú me tomo un vaso de leche, ¿es lo mismo que tomar agua? No. Ahí está el problema, ¿ves? El mismo. No, no tienen el mismo valor. Ahora vamos con la D. Dice. ¿Una persona requiere varios tipos de nutrientes? Sí. Es correcto. ¿Te diste cuenta? Marcador textual, el mismo. Siete. C. Casita. Clave C. Anota ahí, Karen. Muy bien, Ricardo. Karen. Muy bien. Muchas gracias. Vamos con la ocho. Se colige de lo expuesto en el texto. Se colige, se deduce. Vamos. ¿Qué se concluye? A ver. ¿El aparato digestivo es relevante para la conservación del equilibrio mensual? Estático. No sé. A ver. Si no quiero regresar, paso a la B. ¿Los nutrientes que consumimos a diario garantizan el buen estado de salud? Sí, eso sí se deduce. ¿Consumir ácidos grasos y glucosa tiene más valor que los aminoácidos? ¿Más valor? No. Solamente se mencionó. ¿Para que el cuerpo pueda acceder a los nutrientes de brazos, layar, evitar las moléculas? No. Tiene que romperlas. ¿Te diste cuenta de algo? Estoy entre dos claves. Pero la primera y la segunda son paráfrasis. Ahora, ¿por qué me inclino por la segunda? Porque es una conclusión general. Dice, los nutrientes que consumimos a diario, se deduce que si consumimos a diario, garantizan que estemos bien. Claro, es la conclusión. Ahora dice, ¿el aparato digestivo es relevante para la conservación del equilibrio? No. El aparato digestivo es relevante para poder absorber los nutrientes. Lo que es relevante para el equilibrio es el consumo de comida. Mira, lee acá. Si no consumimos comida, el equilibrio se alteraría. O sea, ahí no mencionan todavía el aparato digestivo. ¿Te das cuenta? No se menciona el aparato digestivo. Este es un distractor. La clave es la B. A ver, ¿qué dice Karencita? Bob Esponja. La B está más completa, Karen. Y es un detalle importante. El aparato digestivo se menciona recién al final. Mientras que el equilibrio hemeostático está acá, ¿no? Antes. En otro párrafo ya hay un punto aparte, Karencita. Bien, B de Bob Esponja. Ah, llegó el momento. Voy a borrar las claves, ¿ah? Porque tú ya te animas ahí, te excitas y ya estás marcando. Ya. A ver, dice, si los nutrientes que necesitamos para sobrevivir estuviesen formados en su totalidad por moléculas muy pequeñas, entonces probablemente, a ver, quiero tus respuestas. Probablemente, ¿qué pasaría? Los absorberíamos directamente, ¿no? Eso es lo que dijimos. Probablemente, el aparato digestivo absorbería más efectivamente, ¿no? Funcionaría de manera más adecuada. Oye, yo solito estoy escribiendo. Y ustedes funcionarían de forma más idónea. Ya, ya no escribo más, porque ustedes están ahí esperando que yo escriba. Ya, si los nutrientes que necesitamos para sobrevivir... Ah, otra conclusión es, tal vez necesitaríamos menos comida. ¿Cierto? Porque al ser más efectiva la absorción, ¿no es cierto que necesitaríamos menos comida? Comemos más porque necesitamos más nutrientes, ¿no? Porque no se pueden absorber. Pero tal vez necesitaríamos menos comida. Dentro de... Dentro de estas tres... Esta enumeración... No habría sobrepeso. No se puede afirmar, pero... De las tres... Yo creo que esta... No es tan segura. A ver, ahora sí. Podemos entrarle. Vamos, con todo. Respuesta. Sí, 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 sí. Claro. Claro, efectivamente. De forma más rápida quiere decir que se absorberían donde? Ya en el intestino, dicen, ¿no? Y antes incluso, ¿no? Romperíamos las moléculas. Ya no habría necesidad de hacer tanto circuito. Sí, es la única que podría ser nuestra respuesta. Las demás no tienen sentido. Porque en la A hay una marca, mira. Dice, pocos. No hay relación directa entre eso. El aparato digestivo no tendría ninguna razón de ser. No, pues, ¿cómo vas a vivir sin aparato digestivo? En la C dice, ¿los aminoácidos podrían cumplir mejor? No, no está en relación directa. Lo que sí está en relación directa es la absorción. O sea, a moléculas más pequeñas, mayor absorción. Y si hay mayor absorción, hay más rapidez. ¿Te das cuenta? Moléculas pequeñas, mayor absorción. Y si hay mayor absorción, más rápido. Qué buena, muchachos. Sí, 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 sí. Esa es. Más eficaz. Bien, Ricardo. Yo agradezco siempre a los que están ahí, muchachos, escribiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a Mario, a Ricardo, a Karen, a Rocío. Ahí está. Todos los chicos que están escribiendo. A Eva. Todos, ¿ya? Muy bien. Siempre hay que participar. Bien, bien. Gracias. Y si no has participado todavía, puedes hacerlo. Texto número tres. Vamos. Con este cerramos, creo, porque ya ahí está nuestro vocabulario. Sí. Ahí está. Vamos. Tenemos catorce minutos. Sí se puede. Sí se puede. Vamos. Tú puedes. Pregunta uno. Rapidín. ¿A quién ves ahí? ¿O qué ves? Yo ya vi al ojo ya algo. ¿Ah? ¿Ya te diste cuenta o no? Kepler. ¿Quién más está por ahí? Galileo. Newton. Kepler otra vez. Kepler, Galileo. Newton. Newton. Mira, mira. Kepler, Galileo, Newton. ¿Qué tienen en común Kepler, Galileo y Newton? ¿Qué tienen en común? ¿Qué estudiaron? Son científicos, ¿no? Bueno, si se puede hablar de ciencia. Sí, sí, sí. Son científicos. No sé si se puede hablar de ciencia todavía ahí, pero... A ver. Texto, pregunta doce. Ah, eso sí, Ricardo. Eso sí. Estudiaron, analizaron, observaron propiedades físicas. Son físicos. Ah, ahí está. No son científicos. Tal vez son físicos. Porque el científico es el que experimenta, ¿no? Tal vez fueron más físicos, ¿no? Leyes, ¿no? Doce. Paciente. ¿Qué significa? A ver, vamos al texto. Rapidito, porque acá está, mira. Dice. Mediante una paciente observación. Y mediante la aplicación del razonamiento geométrico a los datos reunidos. El físico italiano Galileo, ¿ves? Logró formular una ley de la caída de los cuerpos. Ajá. Paciente ahí no se refiere a una observación así que, que tarda. Sino a una observación más que detallada, ¿no? Claro. Pero cuidado con el concepto, Karencita. Apacible es tranquilo. Apacible es tranquilo. O sea, paciente en otra acepción. No, si yo digo, mi perro es muy paciente, ¿no? Muy apacible. Pero aquí es meticulosa, claro. Meticulosa. ¿Por qué meticulosa? Porque tiene que ver los detalles, pues. Meticuloso. Esa palabra, ¿no? A ver, vamos a ver de dónde procede meticuloso, ¿ya? Meticulosa. Meticuloso. Dice. Dicho de una persona muy escrupulosa y concienzuda en sus acciones. O sea, que tiene escrúpulos. O sea, que ve el qué, el detalle, ¿no? Los escrúpulos. Tiene conciencia, ¿no? Y los detalles también, dice ahí, meticuloso. Concienzudo. Ahí está. Muy detallado, ¿no? Con detenimiento y atención. Mira, ahí está. En la segunda acepción. Está. Con atención, con detenimiento. El diablo se encuentra en los detalles. Sí. Y a veces tiene falda. Avancemos. Ya avancemos. Número once. Número once. Número once. ¿Cuál de los enunciados resume mejor el texto? Número doce. ¿Cuál de estos términos podría ser? Ya marcamos ahí. Ayúdame, por favor. Meticulosa, ¿no? Doce. B. Gracias, Marjorie. ¿Cuál de los enunciados es incompatible? Acá hay un marcador. Acá hay otro marcador, mira. Ya, pues. Entre estas dos, ¿por cuál te vas al ojo, ah? Me iría por esta, claro. Vamos a verlo. Lo verificamos. Catorce se puede inferir. Y la quince. La quince es buena porque es extrapolación. A ver, dice. Si las leyes de la caída de los cuerpos no pudiesen insertarse en el marco de la gravitación universal. O sea que estas leyes de la caída de los cuerpos sí se insertan. La pregunta es, si las leyes se insertan, ¿tienen algo que ver? Entonces, ¿se pueden conciliar o reconciliar? Tienen algo en común. Entonces, ¿eso qué confirma, muchachos? Nuestra respuesta, ¿en dónde? ¿En dónde? En la trece, ¿no? Claro. Y hay algo más. Por conocimientos generales. A ver, a ver. Te voy a dar un tip. Que a mí me funciona. Mira, los que se han ido ya se lo pierden. Cuando yo leo textos científicos. Y esto lo encontré en un libro. Lo importante de leer textos científicos está casi al final. Al final. O sea, por lo general, los textos científicos tienen la información condensada al final. Siempre hay una síntesis. Hay un epítome. Hay un resumen. Entonces, miren. Quiero que lean la última idea. Vamos. Quiero que te concentres en la parte final. Esta idea, mira. Excelente. Dice Newton. Explicó la unidad de la mecánica terrestre y de la mecánica celeste. Ojo. La terrestre y la celeste. Son dos. Al demostrar que ambas pueden deducirse del armazón de una teoría más fundamental. Pregunta. Entonces, por saberes previos también. ¿Qué propuso Newton? ¿Cuál de estas propuso Newton? Newton. Mira. Razona. La caída de los cuerpos. ¿No? Y acá dice la gravitación universal. Entonces, Newton propuso la gravitación universal. Pero si las leyes, estas leyes que hemos visto, estas dos, no se pudiesen conciliar. Entonces, ¿podría enunciarse la gravitación universal? Ya tal vez no podrían estar sintetizadas ahí. Y la obra de Newton no tendría sentido. ¿Cuál podría ser nuestra respuesta? Ah, qué bonito es un texto cuando lo entiendes. ¿Qué hicimos? Magia, ¿no? Eso lo hacemos solamente acá. Nuestro ciclo virtual. Claro. Otro lado no se hace. No se hace. A ver, aquí estamos. Ahora sí. Si tú lees así. Los que se han ido. Mira, esos dos que se han ido. Ya se lo han perdido. Los dos que se han ido porque tenía 50 conectados. Ahora hay 48. Se lo perdieron. Se lo perdieron. Bueno, esos de ahí no van a saber eso. ¿Ya? Bien, avancemos. Dice, mediante una paciente observación y mediante la aplicación de razonamiento geométrico. Ojo con esto, ¿ah? O sea, su observación era paciente, pero también aplicaba, ¿qué? Las matemáticas. ¿Ves? Cuidado, ¿ah? Anótalo. Paciente de observación y matemáticas. Galileo Galilei logró formular una ley de la caída de los cuerpos. Galileo con la caída de los cuerpos. Esto permitió dar una descripción muy general de la conducta de los cuerpos sobre la Tierra. Ahí finaliza. Por la misma época, mira ese marcador. Una comparación. El astrónomo ya no habla de la Tierra, sino del cielo, ¿no? El astrónomo Kepler, basando sus razonamientos en gran medida en los datos astronómicos de Tycho Brahe, formuló leyes del movimiento planetario. O sea, sinteticemos. Galileo formuló leyes para la Tierra. Y Kepler, leyes para el movimiento de los planetas. Lo que permitió una descripción exacta de las órbitas elípticas recorridas por los planetas alrededor del Sol. Cada, mira este marcador. Cada, cada uno, cada uno. Uno para cada uno, cada. Cada uno de estos dos grandes científicos logró unificar diversos fenómenos propios de su campo, mediante la formulación de las relaciones existentes entre ellos. Galileo, sintetizando, lo hizo con la mecánica terrestre, y Kepler lo hizo con la mecánica celeste. Sus descubrimientos significaron grandes conquistas, pero, mira, mira, marcador importante. Pero, ¿qué te dije? El que se ha ido, se perdió esto, mira. Siempre que encuentres un pero, después de esto, vas a subrayar. Estaban desligados. O sea, nos dice que Galileo hizo algo para los movimientos de la Tierra, y Kepler para los movimientos del cielo. Pero aquí viene Newton. ¿Y qué hace Newton? ¿Qué hizo Newton? ¿Qué hizo Newton? Usó ambas y las reconcilió. Parecía que estaban desligados, pero fue Newton el que logró sintetizarlo. Fue Sir Isaac Newton quien unificó. Entonces, ¿de qué trata el texto, muchachos? De la importancia de Newton, ¿no? Para unificar esas teorías. La importancia de Newton. Estos avances con su teoría de la gravitación universal. Ahí está, mira, oro, oro puro. Su teoría de la gravitación universal. Universal quiere decir que la gravedad se aplica en todos los lugares del universo, ¿no? Newton explicó la unidad de la mecánica terrestre y de la mecánica celeste al demostrar que ambas pueden deducirse de algo más fundamental. Entonces, ya sabemos de qué trata el texto. De Newton. Vamos. Pregunta 11. Ajá, sí. A ver, te creo, ¿ah? Concentrados en la 11. Descartamos la A porque no está Newton, ¿ah? Mira, mira, así de simple. Chao. Podría ser la B. La teoría de la gravitación universal de Newton explica los datos y observaciones conseguidas por Alirio y Kepler, el astrónomo. Podría ser. En toda obra, no, descartamos la C. El sistema newtoniano logró unificar dos grandes logros alcanzados por Galileo en la mecánica terrestre y Kepler en la mecánica sideral. Lee bien, ¿ah? Lee bien. Recuerda, ¿cuál es más completa? ¿Cuál es más completa? Hay una palabra clave. Newton logró Unificarlos. Ah, ahí está. Ahora sí. El logro. ¿Te das cuenta? El logro. Te emocionas, ¿no? Ya estabas marcando la B. Ojo. Un detalle para los que han marcado la B. Error grave, gravísimo. El tema no era la teoría de la gravitación universal. ¿Te das cuenta cómo te emocionas? El tema era Newton. O sea, te dicen que Newton fue importante porque unificó. ¿Qué pasó ahí? ¿Te emocionaste? ¿Tú crees que el tema es la gravitación? No, el tema no es este. Ah, ya ves. Marcamos, dedo, dedito. La doce, ya está. Te emocionaste, ¿ves? Trece. Recuerda, Lucerito. Si tienes dos, siempre la palabra clave. Buscamos, ¿cuál es más completa? No lo hagan tan rápido. ¿Cuál de los anunciados es incompatible? Ya, pues. Al ojo. Ahí sí no te puedes confundir, Lucerito. Palabra clave. ¿Te acuerdas? Irreconciliables. Si fueran irreconciliables, Newton no hubiese logrado lo que logró, pues. Newton las reconcilió. Trece C. Muy bien. Cachimbo. C de cachimbo. Algún día ingresarás. Catorce. Se puede inferir del texto. A ver, vamos. Dice. Galileo. Ajá, Galileo. ¿Pensaba que la matemática era importante para la ciencia? Galileo, ¿qué usaba? Su observación y la geometría. ¿Se deduce que le importaba la matemática? Sí. ¿Consideraba de poco valor los estudios? Poco, no. ¿Es más importante que Kepler? No. ¿Descubrió antes que Newton la ley de la gravitación? No, él no descubrió la ley. No se descubre una ley. Se formula. Las leyes no se descubren. A, avión. Anotan, por favor, Ricardito, Lucero, anoten. Y la última. A de Adprevi. Tu mejor opción. En preparación virtual. Y la quince. Si las leyes de la caída de los cuerpos no pudiesen insertarse en el marco de la gravitación, ¿qué sucediera? Que Newton no las hubiese podido unificar. No se insertarían, entonces no serviría el trabajo de Newton. Claro, la obra de Newton no se habría aplicado. Pero yo creo que también la vea. Tú te emocionas. Mira, 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 mira. Lean bien, lean bien. Concéntrense. Porque en la D dice la obra de Newton no se habría aplicado a la astronomía. Pero aquí no te dicen que la obra de Newton se aplica a la astronomía. En el texto te dicen que Newton logró unificarlas. Pero si no se hubiesen podido insertar en este marco, entonces la gran unificación de Newton no habría podido cristalizarse. Clave B. Yo me emociono, pero después recapacito. Lo leo, vean. Ahí está. Ha sido un gusto, muchachos, haber estado con ustedes. Miren, ya hay 41 más se fue, ¿ya ves? Entonces, chicos, manténgase hasta el final porque estos tips de lectura los van a ayudar durante su examen, ¿ya? La experiencia ya hace que yo pueda decirles dónde o qué alternativa podría ser mejor, ¿ya? Hasta el final. Muy bien, Ricardo. Gracias a todos, ¿ya? Cuídense mucho. Éxitos. Que tengan bonito fin de semana. Gracias. Gracias por todo. Gracias por todo. Cuídense. Dejo de compartir y activo mi cámara para que me veas. Cuídense mucho. Gracias.